Hola que tal amigos de Zona Rosa, bienvenidos a una semana más de todas las noticias que tenemos para compartirles en el tema de entretenimiento, cultura y eventos que ocurren aquí en nuestra ciudad, en nuestra hermosa Cali y también en todo nuestro departamento del Valle del Cauca. Como siempre nosotros trayéndole las mejores noticias, todo lo que ocurre aquí, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Youtube, nos encuentran como CNC Cali. Les cuento que desde ayer y hasta el 15 de marzo del 2019 estará abierta la convocatoria para todos los interesados en participar en la versión número 23 del Festival Petronio Álvarez. Para todos los interesados en participar de esta versión número 23 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, ya pueden ingresar a la plataforma de la Secretaría de Cali para inscribirse. Es de anotar que para facilitar las inscripciones, estas podrán realizarse a través del correo electrónico o hacerlo presencialmente en la ventanilla única ubicada en el primer piso de la carrera quinta número 605 del Centro Cultural de Cali, o enviar la documentación a través de correo certificado. Todas las reglas las encuentran ahí mismo en la página de la Alcaldía, en la Secretaría de Cultura, para que puedan inscribirse desde ya. Recuerden, hasta el viernes 15 de marzo serán las inscripciones. Bueno amigos, ahí les dejamos a todos los interesados, a todos los artistas, a todos los conglomerados y agrupaciones que desean participar de esta nueva versión de este Festival de Música del Pacífico, que se realiza siempre en nuestra ciudad, para que no se pierdan la oportunidad de mostrar su talento. Inscríbanse ya, entren a la plataforma, inscríbanse, lleven todos los documentos y tengan la oportunidad de mostrar todo su talento. Nos vemos en un próximo Brain News de Zona Rosa para CNC. Bye, bye. ¡Gracias!